Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Estaba bastante desaparecido entre que estuve enfermo, el trabajo, etc, bla, 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 se me fue el tiempo al mismísimo diablo. Así que nada, gente, acá nuevamente estoy presente con nuevo material, quizás tal vez una de las cosas más trilladas, pero espero que de igual forma les agrade lo que recolecté para ustedes. Es tema de muñecos, infinidad de muñecos y muñecas alrededor de todo el planeta hay en cuanto a historias. Algunas más populares, otras menos populares. Y acá hice una mezcla, una ensalada para que vos te deleites, te sientas y se te llene la cabeza de preguntas por no decir otra cosa. Así que nada, gente, vamos a iniciar con este relato de cinco, de cinco cosas, así que tengan que ver con muñecos y muñecas a través de la historia y del mundo en un solo video que es este. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te sugiero que te suscribas, dale manito arriba, suscribirte, like, todas las cosas que ya sabes, en la campanita, etc, bla, 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 esas cosas que sabes bien cómo hacerlas. Si te gusta el rock, andate en mi otro canal que se llama Territorial Rock, que seguramente algún video también te puede llegar a gustar ahí. Así que sin más que decir... HACE CUENCIA Un usuario de Reddit llamado Enigma Slide dice que a su hermana le compraron una muñeca electrónica de Dora la Especial, exploradora, la cual llevaba a la niña a todos lados. La duda comenzó cuando la muñeca un día funcionó de manera extraña. Entonces, la madre decide hacer una grabación y esto es lo que pasó. HACE CUENCIA Lo loco de esto es que la muñeca no tenía pilas en el momento de la grabación. Crease o no, queda en vos. Puede parecer una muñeca normal de un metro. Sin embargo, la leyenda cuenta que Yarini está poseída por el espíritu de una niña que murió frente a la casa donde ahora habita. Era la niña que mataron ahí, que era mi hija. Pero no, no era nada de eso. O sea, es la primera muñeca de mi primera hija. Los vecinos y personas que han ido a visitarla en Japala, Veracruz, México, afirman que Yarini saluda, se mueve y parpadea desde su balcón favorito. Aunque expertos dicen que no tiene malicia y no pasaría nada si simplemente la respetas. Este hecho ocurrió hace casi un siglo. El increíble caso de Okiku. La muñeca poseída presuntamente por un espíritu cuyo cabello no para de crecer. La historia de este sobrenatural juguete se relaciona con una pequeña niña japonesa llamada Kikoku Suzuki. De tres años de edad, quien en 1932 contrajo una grave enfermedad que la obligó a guardar cama durante algunos meses. Durante su convalencia, el hermano mayor de Kokiku le regaló una muñeca. No más de 40 centímetros de alto, un pelo negro cortado a la altura de los hombros y vestía un kimono tradicional japonés. Cuando Kikoku recibió la muñeca de manos de su hermano, no volvió a separarse de ella. De inmediato, la bautizó con el nombre de Okiku. Jugaba a diario con ella. No obstante, con el paso del tiempo, la salud de Kikoku comenzó a empeorar. Tanto que en enero de 1933, la niña falleció tras pasar algunos cinco meses aproximadamente postrada en una cama, acompañada a diario de esta muñeca. Como es costumbre en Japón, el día de la cremación del cadáver de Kikoku, sus familiares colocaron los objetos que la niña más estimaba para que se quemase junto a ella. Pero la familia olvidó de dejar la muñeca junto a ella. Fue así como no se hicieron mucho problema y tomaron a la muñeca como una especie de santo en honor a la niña. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia se percató que, con espanto, el cabello de color azabache liso de la muñeca había sido cortado hasta los hombros con un estilo tradicional. Comenzaba inexplicablemente a crecer. Actualmente es exhibida en un museo y hay quienes afirman que se escuchan voces de niñas. El pelo sigue creciendo y en ocasiones hay quienes afirman que se hace presente la misma niña. No cabe duda que Barbie es la muñeca más popular del planeta. Es tan popular que, de hecho, se asegura que una niña muerta pidió desde el más allá que le compraran una. Anda a comprobar eso, ¿no? Pero la historia que nos trae acá dice así. En los albores de la Gran Guerra Gran Betania tenía mucha desconfianza de los extranjeros que habitaban en sus colonias. Fue por eso que el ejército británico investigó una pareja alemana que vivía en Singapur en 1914, bajo la sospecha que eran espías. Atraparon al matrimonio, pero la hija logró escapar solo para caer por un precipicio y terminar muerta. Debido a su bien arraigada religiosidad, los locales de Pulau Ubin levantaron una capilla en memoria de la pequeña donde es posible apreciar un altar de porcelana que, supuestamente, contiene un mechón del cabello de la niña y su crucifijo. La muñeca llegó en torno al año 2007. Un hombre de Paul Ubin experimentó el mismo sueño tres noches seguidas. Se trataba de una niña blanca que lo llevaba hasta una tienda de juguetes donde había una muñeca Barbie. Después del tercer sueño, el hombre se dirigió a la tienda y encontró la muñeca que había visto en el sueño. La compró y la dejó en el altar en sustitución de la urna que había quedado ahí, en la capilla, en honor a ella. La muñeca se convirtió en una atracción tanto para los locales como turistas, mismo que asisten para ofrecerle diversos artículos como perfumes y lápiz labial, con la esperanza de que el espíritu de la niña les proporcione buena suerte y salud. Esto se volvió muy popular esta semana. El usuario de Instagram, Fermindo, hace contenidos que nada tiene que ver con lo paranormal, sino más bien que su perfil es puro humor. Este chico grabó algo que jamás va a olvidarse. De manera espontánea intentó hacer un video humorístico en una juguetería, en modo historias. Fue al sector en donde se exhiben los muñecos de la franquicia de Toy Story, cuando pasó lo impensado. La madre que lo parió, ¿cómo hago? Porque me quiero comprar todo, pero pará, lo mejor es esto, miren. Es como el posta. Hice un día... ¿Lo viste? El Instagramer afirma que fueron cientos de mensajes los que recibió posteriormente a esto, y declara que jamás se dio cuenta de este hecho. Tanto fue el revuelo de este video que movió el avipero hasta los medios nacionales de Argentina, y posteriores historias en su cuenta, él dice lo siguiente. Y después de todo el quilombo que se armó con el posta, que se había apretado el botón, yo lo único que les digo es que no me di cuenta que se había movido la cabeza hasta que ustedes me mandaron posta. Yo subí la historia porque me sentía indignada que yo gritaba porque me emocionaba con todos estos juegos de Toy Story. Pero bueno, sigo el... Bueno, mirá que está. Hemos llegado. Pequeño hombrecito, causaste un problema galáctico. A ver, esto estaba así y yo apreté. ¿Ven que no se mueve? Cabe mencionar que al parecer el mismo muñeco vuelve a moverse otra vez. Otros decían que era porque hablaban. Hola, hola, hola. Hola, hola. Chao. Me voy. Chao. Chao. Lo que sí dice es try me. Vos apretás acá. Pero hace... Hace sonido, ¿eh? Y mueve la cabeza, pero... ¿Tenés que apretar acá? A mí, se me movió de la nada. Vale, por favor, EW. Es el momento para que te muera, así que demuestres que estás vivo. Por favor, te lo pido. ¡Movete! ¡Movete! Conclusión, no sé qué creer. Ya no sé si es verdad, si es mentira. No lo voy a comprar porque es caro y además me da cagazo. Tenerlo en mi cuarto. Pero bueno, desagradezco por fallarla conmigo, no sé. Yo soy muy por ahí soñador y soñador, pero de chico creía que después se moviera. ¿Quién te dice? ¿Ustedes qué opinan? Y bien, gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si ven algo moviéndose de fondo, no se preocupen porque estoy acompañado. Así que no flasheen cualquiera. Les agradezco que lleguen hasta acá. Ya saben, manito arriba, compartir, etc. Tiren para todos lados el link ahí por WhatsApp, por cualquier lado. Así me ayudan muchísimo. Así que nada, gente. Mi nombre es Gustavo Alegre. Síganme en las redes sociales que están apareciendo acá al costadito. Y nos vamos a encontrar en siguientes videos más seguidos para ustedes. Mientras más somos, más fácil me es a mí hacer nuevos contenidos para ustedes. Mi nombre es Gustavo Alegre. Nuevamente me estoy despidiendo. Este es el canal del Justy. Y nos veremos en la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!